evento de agradecimiento al personal de coordinadores y suplentes del programa de adulto mayor en la presente semana la secretaría de desarrollo social realizó una invitación a los coordinadores y suplentes del programa de adulto mayor un trabajo que es de gran apoyo y para el desarrollo de este programa que atiende a cientos de beneficiarios en nuestro municipio más de 60 personas pudieron disfrutar de este reconocimiento una noche de mariachi cena y esparcimiento donde buscamos un espacio de reconocimiento a su gran labor conmemoramos el día mundial de concienciación sobre el autismo con una actividad para nuestros niños que conforman el programa de familia militar con el objetivo de generar acciones de integración en la actividad el árbol de la felicidad con el lema de inclusión tolerancia y respeto desarrollado por parte del equipo de discapacidad de la secretaría de desarrollo social esta actividad se desarrolló gracias a una invitación del área de dispensario del canton militar de comunicaciones de pacata activado desde el 11 de marzo la carrera 11 frente al skate park será habilitada de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche sentido barrio arboleda barrio las piedras con el objetivo de descongestionar el ingreso vehicular por la calle 80